Ahora pasamos a un esquema que se está implementando desde el día de hoy en el aeropuerto de Heathrow, concretamente en los terminales 2 y 5. Son unas especies de programas de pruebas que se están estableciendo para viajeros que abandonan el país con destino a Italia y Hong Kong. La razón es porque estos destinos, entre otros, están pidiendo la prueba de casos negativos para poder ingresar al territorio nacional, en el caso de Italia y de Hong Kong. Es decir, que las personas que viajen a estos lugares desde el aeropuerto de Heathrow podrán tener acceso a estas pruebas que deben solicitar y reservar antes de llegar al aeropuerto a través de una página online y tendría que pagar 80 libras para realizar este examen. Una de las particularidades es que es un test rápido que no necesita revisión del laboratorio ni comprobación y en una hora aproximadamente se podrían ver los resultados. Estas medidas estarían ayudando, por ejemplo, a aerolíneas como Virgin Atlantic y British Airways que tienen estos destinos y han tenido que reducir su número de pasajeros porque no se contaba con este sistema. Esto podría estar ayudando. Todavía este esquema no se está aplicando para personas que ingresen al Reino Unido.